Intrusos Al parecer, el amor intenso que se gestó dentro de Año Cero entre Danza Varela y Claudio Valdivia ya no va más Sí, porque la muy traviesa Tancita desclasificó algunos episodios de la familia de Valdivia y esto a Chanchulín no le gustó para nada y terminó con ella Intrusos Es así como este fin de semana el hermano menor de Jorge Valdivia comenzó su carrera farandulera y discotequera realizando sus dos primeros eventos uno en el norte de nuestro país y otro en Melipilla Por otro lado, Danza se dedicaba a participar de Lo Lindo en Canal 13 y el programa Quiero Mi Fiesta como si nada de esto hubiera pasado Ante todo este conflicto sentimental, Claudio Valdivia ya cual vivo de nuestra farándula comenzó con exigencias De hecho, solicitó a la producción del evento que no hubiera cámaras ni periodistas en la discoteca ¿Cómo están las cosas con Danza? Mejor te enojas ¿No te enojaste con ella? No Pero como somos unos verdaderos intrusos queríamos saber verdaderamente si estos rumores de término eran ciertos y fuimos tras ellos Danza, ¿qué te parece el show de Claudio? Lo cierto es que a pesar de haber metido modela parejita el hermano mayor de Chanchulín, Mago Valdivia quiere sacar a Claudio de toda esta mediática y expuesta situación que se ve enfrentada Más aún, una vez terminada la Copa América quiere llevárselo con él a Brasil Una que siempre tuvo la película bien clara es una de sus ex, Ángel Varado que cual Pito Niza ya anunciaba hace un tiempo que esta relación terminaría de un momento a otro Todos sabemos que los amores de reality no funcionan por más que lo chíe pero sí, a mí me extraña mucho porque él antes de entrar al reality terminó conmigo primero porque me gustaba la farátula y segundo porque se dio cuenta que amaba a su polola de cinco años Como vemos, un nuevo amor de reality que se termina y todo indica que Claudio lo superó esto de que Tanza actúe de forma tan precipitada y sin filtros y más aún, que se fuera en contra de su propia familia en particular de su cuñada, Daniel Aranqui declarando que a ella estaba con el mago solo por interés y por su gusto al dinero Pero el ex Chanchulín al parecer quiere enfilar su carrera en los medios porque ya sabemos que como futbolista ya es bastante tarde Aquí, señoras y señores hay versiones en contra porque por una parte dicen que la familia Valdivia se enojó tanto con las declaraciones de Tanza que casi que habrían obligado a Chanchulín a terminar esta relación y otros dicen que ellos continúan pasándose públicamente porque él la acompaña al programa de Canal 3 el día sábado y después se van al evento juntos solo por un tema comunicacional porque juntos les sirve y por eso seguirían ahí ¿Es amor verdadero o es un amor mediante? Yo no, yo insisto yo no creo en este enamoramiento el encantamiento tan rápido dentro de un reality yo creo que y si van a terminar no lo van a hacer público tan fácil y lo mismo pasó con Kenita y Navi Chadud es porque van a estirar el chicle un poco más por el tema de los eventos y otra cosa que quería decirle a los hermanos Valdivia ustedes se meten con chiquillas que trabajan en la tele entonces después no renieguen de la farándula ¿cierto? sin llorar ahora Tanza Varela no contó ninguna mentira el problema es de Tanza Varela que no supo a dónde contarlo ¡Oiga! por favor yo no sé si supo o no pero lo que sí tengo claro señoras y señores es que Chanchulín que le carga a hablar con la prensa de farándula que detesta la farándula que pateó a Angie por farandulera bueno Chanchulín ahora hace eventos mediáticos y lo más curioso de eventos de discoteca y lo más curioso ¿sabes qué es Andrés? que termina pidiendo disculpas al público ¿cómo? tan malo era el show que tuvo que pedir perdón no, mira veamos imágenes a ver te lo vendo a Rora ¡Andrés! ¡El señor! ¡Craigo! ¡Beiriga! ¡Benvenido compadre! ¡Benvenido! ¡Bienvenido mis varias! ¡A peers se lo wieven! ¡Enterriz un saludo provocante que ha leído! Esa no es la niña Hola El personaje de Alecín Hay de hacer un salón Hay de otro Hay alguna mujer soltera ¡Sí! ¡Más fuerte, mi querido! ¡Más fuerte, mi querido! ¡Más fuerte, mi querido! Oye, oye, oye Increíble, señoras y señores Esto fue el show de Claudio Valdivia Este fin de semana Señor Roberto Dueñas ¿Usted como dueño de la discoteca ¿Lo contrataría después de ver esto? Yo creo que hay dos horrors Aparte de ser dueño de la discoteca Aquí hay un tema de... Si una persona no tiene capacidad artística Tú puedes ir a un evento discoteca Si no tienes nada de malo Pero pagáis lo que a Argentina llaman el presencial O sea, vais, te paráis, saludáis a la gente Te tomáis fotos y chao El obligarlo a hacer algo Que él no domina Porque no es ni una obligación Él no es artista Él es futbolista Es un error que no es de él Que es de la persona que lo lleva y lo ofrece Desgraciadamente, Roberto Esto es el show Y no solamente este El 99,9% son un robo para la discoteca No Porque, perdóname Ir a mostrar las presas Por ir a mostrarlas Está lo mismo Ellos pagan O ustedes pagan Porque la prensa vaya a cubrir ese evento Exactamente Eso es lo único El público que paga su entrada Obviamente que debería negar Mira, 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 acá viene la disculpa Acá viene la disculpa Y a los que no También piden disculpas por si no les gustó Así que Pero eso Pero eso no se hace Estás pidiendo disculpas Ahí agrava mal la falta Porque ya Si hiciste un show fome No te preparaste Porque yo creo que Claro, se podría haber preparado Para hacer algo más entretenido Yo soy más divertido Bueno, pero esperate Si podría haber preparado Y haber hecho un show más divertido Si ya no lo hiciste Peor aún Esperenle disculpa Sí, no, pésimo ¿Sabes lo que pasa? Es que de verdad Uno generalmente minimiza mucho Lo que pasa en las discotecas Pero yo lo he dicho varias veces Es muy difícil animar A mí me han invitado a animar a la discoteca Lo he intentado Y es muy difícil Y no tiene solo que ver La cantidad de público Porque yo he animado otros eventos Con 20.000 personas en la calle Pero una cosa es estar Con un ánimo Con gente que va a ver un evento Que es una marcha Que tiene ganas de manifestarse Y otra cosa es una discoteca Donde la gente va a pasar bien Si no es tan difícil Está contraídito No, porque se chuca la voz Es súper diferente Sí, pero no es tan difícil Si tú tienes el ángel Para hacerlo, lo hace ¿Usted tiene ángel para hacerlo? Es re fácil, miren Mándame música A ver, ya Ya Vamos Estamos en el quinto club Vamos, chiquillos Vamos, la fama Vamos, vamos Así comence de venta Vamos, ahí Eso Abajo Vamos, chicos Tiene menos guata que Claude Tengo menos guata que Claude Menos guata que Claude Vamos, vamos La chica Arriba, arriba Vamos Saltando Saltando El grito Eso cuesta mucho Las mujeres solteras ¿Dónde están las mujeres solteras? De copia, po No, no Curicó, tonto Ya ¿Y usted cree que eso es mejor? ¿Qué es lo que hizo Claudio? Un poquito mejor Pero sí Es cosa de prenderse nomás Y la gente está prendida Y necesita que se prendan Yo quiero llegar Pero Valdivia llegó y empezó Hola Hola Eso no es un ¡Uuuh! Bueno, fuimos a buscar a Claudio Valdivia A ver si ahora nos vea mejor Porque ya que no nos había hablado en el aeropuerto Y tampoco nos habló en la discoteca Fuimos a buscarle y preguntarle ¿Por qué finalmente termina pidiendo disculpas del show? ¿Y esto fue lo que pasó? ¿Ca ver? ¿Ca ver? ¿Cómo están las cosas con Tanza? ¿Qué es porteruza? ¿No te enojaste con ella? No ¿Qué es lo que vas a ir a ver para poder disfrutar de tu show? ¿Y quién le dijo que le va a entrar? ¿Ah, no? ¿Va a poder entrar? ¿Qué es lo que vas a ir a entrar? ¿Pero si te vas a ir a ver, ya está todo listo? A ver cómo haces tu show, cómo haces tu skier, cómo animas ¿Qué es lo que vas a ir a entrar? No, no, no el resto, o sea, uno solamente ¿Quién eres? Dos ¿Has podido hablar con Jorge? ¿Cómo estás? No, hombre, ir de ahí a mi discoteca Que yo no sabía hablar, que yo no sabía hablar, te pido Sí, pues Sí, pues, si él no me conoce, no sabe cómo soy yo ¿Qué fue lo que te molestó exactamente en ese panel? Uno dijo que yo no sabía hablar, que por eso no hablaba Y el otro es... Mentiroso Oye, ¿cómo está tu hermana después de este video que se publicó ¿Dónde sale con Angie, supuestamente? La audio Ya veremos para que no dejen caminar para allá De verdad ¿Has podido hablar con Jorge? Trabajando y están caminando ¿Has podido hablar con Jorge? ¿Cómo está después de este video que se filtró? Claro, cortenla No les voy a contestar No, puede ser si está bien Para que no sigan tus compañeros de la cámara, no sigan caminando hacia atrás Mejor evitamos con las preguntas, ya Es buena onda Ya Pero, ¿por qué volaba? Ya, pero no sigas, pues, te estoy diciendo que no Para que tu compañero no camine y tú me estáis preguntando No, no, no voy a caminar Pero igual, ¿para que pare? No me sigáis preguntando porque te dije que paremos Pero la situación en tu familia está bien Ya Hasta que son por fin ¡Mira!